¿Se imaginan que la embajada rusa en Estados Unidos haga un llamado a sus ciudadanos porque, según sus puentes, se viene un inminente atentado a Washington o a Nueva York? Occidente de seguro exigiría una aclaración a Vladimir Putin. Ni qué decir de las teorías conspiranoicas que esto acarrearía. Pues algo así acaba de suceder, pero al revés. Desde las embajadas de Estados Unidos y Reino Unido han hecho un llamado a sus ciudadanos, pues dicen que tienen información clasificada de un inminente ataque terrorista a Moscú en las próximas horas. Todo muy raro, ¿verdad? Tal vez estamos a puertas de entrar a un camino sin retorno. ¿Se viene el caos? Los detalles. A continuación. Raro, muy raro. ¿Cómo calificar lo que acaba de pasar? Rusia ha sido sorprendida por un anuncio de la Embajada de Estados Unidos y Reino Unido. Ambas instituciones invocan a sus ciudadanos a huir lo más pronto posible de Moscú y de Rusia en específico. Dicen, antes de que llegue el domingo habrán atentados masivos en eventos públicos. De hecho, han sugerido a aquellos ciudadanos que decidan no moverse de Moscú o de la propia Rusia. Mantenerse alejados de concentraciones masivas. ¿De dónde aparece esta información? Este es quizá el punto más hilarante de toda esta historia. ¿Cómo podrían tener esa información tanto Estados Unidos como Reino Unido? ¿No sería más coherente coordinar con el gobierno ruso sobre un hecho de este tipo? Por otro lado, ¿cómo pueden saber la naturaleza del atentado, pero no mencionar a los presuntos autores? Lo único que han atinado las representaciones diplomáticas es aconsejar a sus ciudadanos permanecer vigilantes y seguir las actualizaciones de los medios de comunicación locales para estar al tanto de todo. De hecho, este fue el mensaje publicado en medios digitales. La embajada está monitoreando los informes de que los extremistas tienen planes inminentes para atacar grandes reuniones en Moscú, incluidos conciertos. Se especificó en el sitio web de la embajada estadounidense, resaltando la seriedad de la alerta emitida para los próximos días. La pregunta es, ¿quién o quiénes estarían interesados en realizar un atentado en Moscú? Lo cierto es que, de Crimea al menos, se sabe que un grupo de militares alemanes de alto rango estuvieron planificando un golpe en el puente de Kerch. Pero claro, de eso hicieron mutis. Por otro lado, ¿esto tiene que ver acaso con extremistas ucranianos? Un panorama poco probable, pero fue puesto sobre la mesa por Moscú hace unas semanas. De hecho, Rusia los ha considerado neonazis, capaces de todo por sembrar el terror, alentados por su rusofobia. Sin embargo, solo en teorías, si de atentado se trata, Rusia ya ha hecho saber al mundo que en su territorio no habrá lugar para sucesos de esa naturaleza. Prueba de ello fue lo que ocurrió hace unos días en pleno Moscú. No olvidemos que el Servicio Federal de Seguridad de Rusia informó que había impedido un intento de ataque de un grupo vinculado al Estado Islámico, dirigido contra una sinagoga en Moscú y que tenía como objetivo a un grupo de ciudadanos judíos. Más allá de las diferencias, golpear un suelo ruso es casi imposible. Se mencionó, además, que los sospechosos estaban localizados en la región de Kaluga y que habían sido neutralizados allí. Las investigaciones revelaron que estos individuos planeaban llevar a cabo ataques en contra de los que asistieron a sinagogas. Dicho esto, ¿tiene algún sentido que uno de estos ataques se ejecute en Rusia? Más aún cuando la inteligencia de Rusia está al tanto de todos aquellos movimientos extraoficiales que asoman sobre su territorio. ¿O es que este mencionado atentado tendrá otros autores? Pues, insistimos, cuando el mundo occidental está metido hasta el cuello en la guerra con Ucrania, todo puede pasar. Envío de mercenarios, planes para golpear en Crimea, asistencia logística de ejércitos de la OTAN para las tropas ucranianas. ¿Cómo descartar un boicot del propio Occidente? Pero, ¿si este anuncio fuese una cortina de humo? No olvidemos que algo muy incómodo para Rusia ocurrió en las últimas horas. Hablamos del ingreso de Suecia a la OTAN, un hecho que podría agravar aún más la relación entre el país gobernado por Vladimir Putin y la Alianza. Suecia marcó su ingreso como el miembro número 32 de la Alianza, un movimiento que sucede dos años después del inicio de la operación militar rusa en Ucrania y que, sumado a la adhesión de Finlandia el año anterior, fortalece significativamente la Alianza en el Báltico y el Mar del Norte. La entrada de Suecia y Finlandia a la OTAN representa un cambio significativo para Vladimir Putin y Rusia, enfrentándose ahora a una OTAN expandida que se aleja de la idea de una paz duradera para enfocarse en enfrentar a lo que ellos catalogan como una Rusia imperial. En una ceremonia corta, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blayken, aceptó los documentos del primer ministro sueco, Ulf Kristersson, Mencionando, las cosas buenas llegan a quien espera. Una frase bastante jocosa si comparamos lo dicho por Donald Trump hace semanas. Pero supongamos que no se trata de una cortina de humo. ¿Esto tendrá que ver, acaso, con una continuación del plan de Volodymyr Zelensky para derribar la moral de los civiles rusos? Hagamos memoria, pues hace semanas nada más se ejecutó un plan perverso en tierras euroasiáticas. Es imposible no recordar el ataque en Belgorod, una ciudad rusa cerca de la frontera con Ucrania. Un atentado que la narrativa occidental ha calificado como un incidente. De hecho, hablamos de un golpe significativo, desnudando el doble rasero de los rusofóbicos. Al decir verdad, según informes de la ONU y Al-Haseera, el ataque resultó en la muerte de al menos 18 civiles y más de 100 heridos, debido a un ataque que involucró disparos de morteros y artillería sobre edificaciones residenciales y de infraestructura civil. El gobierno ruso ha calificado estos hechos como un acto de terrorismo y ha iniciado investigaciones bajo esta premisa. El ataque en Belgorod ha sido relacionado con el conflicto en curso entre Rusia y Ucrania, aunque Kiev ha negado cualquier implicación en los sucesos, sugeriendo la posibilidad de un movimiento de guerrilla armada como respuesta a las acciones de Rusia. Este incidente es parte de una serie de ataques y operaciones militares que han escalado la situación de conflicto en la región, planteando preocupaciones internacionales sobre la seguridad y la estabilidad en el área cercana a la frontera entre Rusia y Ucrania. Pero si ahora el anuncio llega desde el mundo anglosajón, ¿tiene Vladimir Putin de qué preocuparse? O mejor dicho, ¿sus oponentes deberán preocuparse de su respuesta? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Scaba, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande